Mate, Plaza de Toros, presenta Pensa masa de aire polar continental Asociada a este frente frío Cubre ya la península de Yucatán Provocando estos descensos significativos En los termómetros Noticia relevante internacional Médicos de Estados Unidos llevan a cabo El primer trasplante de pulmón Doblemente robótico en todo el mundo Noticia nacional importante de hoy viernes Claudia Sheinbaum, presidente de México Le responde el presidente electo De Estados Unidos, Donald Trump Dice, México está listo para enfrentar Posibles deportaciones Y esta mañana lo más relevante En la noticia local Han desarticulado una red de narcomerudeo Al interior del estado de Yucatán Damas y caballeros Muy buenos días, bienvenidos Esto es el epicentro de las noticias Gracias por acompañarme esta mañana En calendario nos recuerda que estamos A viernes 22 de noviembre Usted y yo hoy estamos transitando En el día 327 Faltan 39 días para decir adiós A este 2024 Hoy te deseo que tengamos un viernes De 300 Vamos al reporte del Servicio Meteorológico Nacional Porque las temperaturas van a seguir bajando Esta mañana El Servicio Meteorológico Nacional Nos ha confirmado que amanecimos Con una extensa masa de aire polar continental Que está asociada a este sistema frontal O el frente frío Es el número 10 Que cubre ya la península de Yucatán Provocando este amanecer hoy fresco Pero se nos advierte Que para mañana sábado Todavía tendremos un marcado descenso De temperaturas durante la madrugada Según el boletín del Servicio Meteorológico Nacional Los reportes indican que para hoy viernes Las temperaturas máximas Estarán alcanzando valores Entre los 26 a 29 grados De temperatura en la península de Yucatán Pero en contraparte Las temperaturas mínimas Para el amanecer de mañana a sábado Serán de 12 a 16 grados En el interior del estado Sin descartar valores cercanos A los 10 grados En los límites de Yucatán Con Campeche y Quintana Roo Habrán también temperaturas De 14 a 18 grados En las localidades cercanas A la costa de Yucatán En lo que respecta Al tema de los vientos Se estarán soplando De componente norte Con velocidad de 10 a 45 kilómetros por hora Así que las recomendaciones Mantenga abrigado Adultos mayores y menores de edad Para evitar estas enfermedades Por los cambios de temperatura Noticia internacional Un equipo quirúrgico de Estados Unidos Ha realizado El primer trasplante de pulmón Doblemente robótico del mundo Este procedimiento Marca un importante Y gran avance En el potencial De la cirugía robótica Y sobre todo La atención mínimamente invasiva Del paciente Lo que convierte Hoy a Estados Unidos En el nuevo líder En cirugía De trasplante robótica En todo el mundo La noticia Ha circulado Por supuesto De forma viral En las redes sociales Porque se da a conocer Que personal del departamento De cirugía Cardiotorácica De la Facultad de Medicina De la Universidad de Nueva York En coordinación Con el cuerpo médico Del programa de trasplante De pulmón Del Instituto de Trasplante De la Universidad También de Nueva York Son quienes encabezan Este importante proyecto Son quienes dirigieron Este procedimiento Mínimamente invasivo Según trascendió El personal médico Logró ejecutar Con este éxito El trasplante De ambos pulmones A una mujer De 57 años Con enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica Utilizando Este sistema Innovador Que se le conoce Como sistema Robótico Da Vinci Procundo éxito Para Estados Unidos Vamos ahora Al territorio De la noticia Nacional Resulta ser Que ante estas declaraciones Del presidente electo De los Estados Unidos Donald Trump Sobre su clarísima Intención De deportar De forma masiva A migrantes Bueno pues La presidenta de México Claudia Schiman Le responde Y asegura que su gobierno El gobierno mexicano Cuente ya con un plan Para proteger A cada uno De los con nacionales Y de hecho Enfatizó Su compromiso De demostrar La importancia Hacia los mexicanos En el tema De la economía Estadounidense El tema Está de esta forma El día de ayer Donde en la conferencia De prensa La mañanera Claudia Schiman Se declaró lista Preparada Para poder recibir A los mexicanos Y afirmó tener Un plan para ello Pero antes Dijo Afirmó Que se va a trabajar Primero En demostrar Que no tienen Por qué ser deportados Ya que finalmente Cada uno De estos hombres Y mujeres mexicanos Finalmente Migrantes mexicanos Realizan Labores fundamentales En Estados Unidos Y esto contribuye Significativamente Al desarrollo económico Del país Vecino También Y con voz Medidas injustas Y deshumanizantes Vamos ahora Al territorio De la noticia Local Esta mañana Noticia importante Porque se dio a conocer Que han logrado Cuerpos de seguridad Desarticular Una red de narcomideos Al interior del estado De Yucatán Según los reportes Oficiales De la Secretaría De Seguridad Pública Se aseguraron Cannabis Y metafetaminas Que estaban distribuidos A través de Unas bolsas de plástico Guardadas En una mochila Durante un operativo Que se ejecutó En el municipio De Valladolid Del estado De Yucatán También se recomisaron Dos básculas Para pesar Estos enervantes Estados de cuenta De una tienda Departamental Incluso se habla También de una Licencia de conducir A nombre De una de estas personas Que son presuntos Implicados El reporte oficial Nos indica Que en este operativo Que dio como resultado La detención De cinco personas Por su probable Responsabilidad En temas de delitos Contra la salud En su modalidad De Narcomenudeo Según trascendió En este reporte Oficial Por parte de Autoridades policíacas Se habla Que participaron Por ejemplo La defensa La marina La guardia nacional Policía estatal De investigación La unidad canina De la propia Secretaría De seguridad pública Así como agentes De la fiscalía general Del estado De Yucatán Para poder Desarticular Esta red Que estaba operando Hacia el interior Del estado De Damas y caballeros Estas serían Las noticias Más importantes De esta mañana Cerramos con el decreto Del día de hoy La mejor manera De hacer Que tus sueños Se conviertan En realidad Es despertarse Muy buenos días Gracias por la enorme oportunidad De saludarles Y informarles Toda esta semana Y hoy viernes Quiero pedir un favor especial Conserva una sonrisa Hasta el próximo lunes Que nos vemos Vamos a ver Excelente fin de semana Ánimo Y muy buenos días Gracias por ver el video Yo sí Gracias por ver el video.